Puedes cambiar el mundo Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo empieza por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y elevo una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Puedes cambiar hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por mí Si se renueva la esperanza Empieza por mí Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y levo una alabanza Y levo una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por mí Y levo una alabanza Y levo una alabanza Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Alope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces Este mundo No pide perdón Gritan que te duela Lloras y hace falta Limpias las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Alope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Que no apures el camino Al fin todo llegará Cada luz Cada mañana Todo espera en su lugar Puedes creer Puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Uh, son dos Las caras de la luna Son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un afecto fugaz Uh, yeah Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor, para darme amor ¡Gracias! ¡Gracias!